Estamos repasando buena parte del balance de lo que se ha hecho de forma ininterrumpida durante estos 10 días de mantenimiento intensivo mayor que se ha dado en el metro de Caracas en todos los componentes, con más de 1.500 hombres y mujeres en el metro abocados en estas labores ininterrumpidas que han permitido al día de hoy exhibir algunos saldos muy favorables en cuanto al compromiso que tenemos de ir progresivamente elevando la confiabilidad y la calidad del servicio del metro de Caracas. Aun cuando faltan cosas por hacer, seguimos avanzando a buen ritmo en los trabajos que tienen que ver con la rehabilitación integral de la línea 1. Para el día de hoy estamos integrando, entregando tres nuevos trenes de nueva generación, los trenes españoles, para que comiencen a funcionar hoy mismo. Asimismo, como balance positivo, podemos informar que ya son 25 los trenes que están operativos en la línea 2 del metro de Caracas. Hemos pasado dos trenes de la línea 1 a la línea 2 del metro de Caracas para contar con 25 trenes. La línea número 1 tiene 52 trenes operativos, la línea 3 tiene 13 trenes operativos y Metroteca 6 trenes operativos. Para sumar en total 96 trenes, es la mayor cantidad de trenes, es la mayor flota disponible de trenes que en la historia del metro de Caracas se ha registrado. Asimismo, podemos informar que fueron sustituidos más de 7 kilómetros de rieles, llegamos a 38 kilómetros de cable de electrificación en la vía completamente sustituido. Por lo tanto, logramos hacer la remoción completa de 65 torniquetes y 98 expendedoras de boletos. 60 trenes fueron intervenidos de forma profunda. Fueron intervenidas 25 estaciones que al día de hoy están bastante remozadas con las distintas labores que se han hecho de acondicionamiento. En fin, pudiera seguir listando el conjunto de actividades que se han conjugado en esta jornada integral de mantenimiento mayor de Semana Santa para, de alguna manera, presentarle a nuestros usuarios un balance bastante satisfactorio. Sabemos que al inicio de la jornada se registraron algún conjunto de molestias, de perturbaciones normales, pero son las necesarias incomodidades que tenemos que afrontar, sobre todo en estos momentos en que baja la afluencia, para poder luego, cuando se reinicie el tren de trabajo a todo vigor, tener un metro lo suficientemente operativo y confiable. Asimismo, queremos informar que en el día de hoy estamos incorporando a 315 becas de trabajo provenientes de distintas universidades del país. Las universidades de la Universidad Bolivariana, de la UNEFA y de otras universidades, sobre todo en la región capital, que ahora se incorporan a formar parte de la plantilla del metro como esta nueva modalidad. Es bastante innovadora. Becas de trabajo que van a prestar servicio, sobre todo en las horas pico, en todas y cada una de las estaciones del metro de Caracas para facilitar, digamos, la movilidad de los usuarios, para garantizar el correcto apego a las normas del metro de Caracas, para acompañar a los usuarios en las distintas inquietudes o situaciones que se puedan presentar. En fin, se trata de reforzar el plantel humano que acompaña a los usuarios del metro de Caracas con esta modalidad de becas de trabajo que reciben un estipendio de 600 bolívares mensuales y sin interrumpir su faena estudiantil, su actividad académica, pueden también prestar una labor de extensión, en este caso prestandole servicio a la comunidad. Son muestras significativas de los avances que el gobierno bolivariano exhibe en materia de mejoramiento de la calidad del servicio y de la confialidad del metro de Caracas. Sabemos que todavía faltan muchas cosas por hacer, pero vaya que hemos hecho bastante en estos últimos meses para elevar la calidad del servicio y para beneplácito de nuestros usuarios y de nuestros usuarios. ¿Hay otra fecha para el mantenimiento de los rieles que se está haciendo próximamente? Nosotros estamos trabajando de forma ininterrumpida. Te recuerdo que todas las noches al cierre de la operación comercial, las cuadrillas de mantenimiento se incorporan a hacer labores tanto de mantenimiento correctivo como de mantenimiento preventivo, pero también de rehabilitación, es decir, sustitución de rieles, cableado, sistemas de electrificación, porque recuerda que estamos repotenciando, rehabilitando de forma integral la línea 1 del metro de Caracas. Esto es ininterrumpido, solo que en situaciones especiales de calendario, donde merma la afluencia de usuarios, nosotros aprovechamos para intensificar la labor y de esta manera poder acelerar de alguna forma los trabajos. Seguramente en los próximos días mantendremos el esquema que hasta ahora hemos venido implementando de trabajar en algunos tramos por una sola vía, lo que llamamos unas vías únicas temporales, una hora antes del cierre de la operación comercial o quizás en los fines de semana hasta una hora después de que inicie la operación comercial, pero en algunos tramos. Eso no significa que el sistema se paraliza, sino que son intervenciones puntuales que necesitamos realizar para poder optimizar el tiempo. Recuérdate que cerramos a las 11 de la noche y abrimos a las 5 y media de la mañana. Son escasas 4 o 5 horas de trabajo porque hay que esperar que los trenes salgan, que las cuadrillas entren. Es muy poco tiempo, por eso a veces ganar una hora antes o una hora después del inicio de la comercial es muy importante para nosotros porque es bastante lo que se puede adelantar. Los jóvenes que están activos en el Metro de Caracas ya comenzaron su trabajo, ¿cómo va a ser el proceso de incorporación de ellos a este proceso? Estos compañeros estudiantes, más de 300, recibieron su debida instrucción y entrenamiento en el centro de entrenamiento del Metro de Caracas. Llevan más de un mes de entrenamiento cumpliendo con todos los protocolos que establece el plan de formación y de ingreso al Metro. Es una modalidad innovadora, repito, que va a permitir que becarios provenientes de las distintas casas de estudio universitarias puedan acompañarnos en esta tarea tan árdua que significa poder instaurar unas nuevas relaciones sociales de convivencia y de uso en el Metro de Caracas. Recuérdate que la política inclusiva del gobierno bolivariano ha abierto las compuertas para la masificación del servicio. En años anteriores, el punto fijismo, por la vía de la regulación de la tarifa, tarifas muy incrementadas, muy superiores a la de transporte superficial, se regulaba el acceso a los usuarios. Y de esta manera entonces el Metro, que estaba diseñado para 700 mil personas, atendía a lo sumo a medio millón de personas. Hoy en día este mismo Metro, diseñado para esos 700 mil usuarios, atiende a más de 2 millones de personas diariamente. Claro, el gobierno bolivariano viene invirtiendo en muchos nuevos proyectos de expansión. La línea 5 que se construye, el metro hacia Guarenas-Guatire, construimos la línea 4, se extendió la línea 3, estamos construyendo el metro cable en Mariche, el cable tren en Petare. En fin, hay muchos planes de expansión del sistema, pero sin lugar a duda es mayor la demanda que la oferta. Por eso es tan importante poder establecer nuevas relaciones sociales de convivencia y de uso del Metro de Caracas. Y para esto estamos nosotros reforzando todo lo que supone la labor de educación. En las escuelas llevamos más de 100 mil niños que han recibido algún tipo de instrucción, de adiestramiento y de, digamos, enseñanza de cómo se deben respetar las normas de utilización del Metro de Caracas. Más de 100 mil niños en las escuelas, pero en las estaciones llevamos más de 150 mil usuarios que reciben cursos intensivos y flash con modalidades, repito, de educación, sobre todo haciendo énfasis en el factor cultural. Ahora, además de la incorporación de nuevos operadores de estaciones, estamos incorporando a los becas, trabajos estudiantiles que van a permitirnos seguir reforzando ese acompañamiento a los usuarios, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la cultura, el tema de la convivencia y del uso adecuado de las instalaciones del Metro de Caracas. Las palabras del presidente del Metro de Caracas, Jaime Altruz.